Hola amigos gracias por darle aquí este vídeo mi nombre es Víctor Manuel hoy me encuentro en la ciudad de Córdoba, ahorita vamos a grabar unos pasajes que tenemos aquí en la zona de dos puentes es un río y un sendero que tiene acá que pasa a través de la ciudad de Córdoba, ahorita vamos a comenzar a caminar y vamos a ver todo lo que podemos grabar aquí y bueno pues ahorita vamos a comenzar este vídeo, bueno pues también no se olviden suscribirse, dejar su comentario, dejar su like y también ponerle el botoncito este de las notificaciones para que así cuando suba un nuevo contenido lo puedan ver si tienen tiempo y si les gusta y si no pues ahora sí que muchas gracias por darle click a este vídeo y pues voy a comenzar esta aventura miren esta sería la vista que tenemos aquí del rastro, el rastro le llaman así porque acá de este lado hay un rastro de animales y esta es una bajada del puente y allá donde estás allá atrás se ve lo de donde vamos a ver si podemos llegar a caminar hasta por ahí, ese es el paso que va a traer desde allá arriba miren aquí ya nos encontramos en la zona de dos puentes, los puentes ya está cerca aquí del palacio municipal ahorita vamos a bajar allá al recorrido del río, vamos a ver que podemos encontrar, bueno ahí lo que es este cómo se llama lo que es la corriente del agua y se ve que se forma una balsa y se ve que sí está un poco profunda, ahorita vamos a bajar a ver si podemos caminar por ahí y y Aquí les muestro la vertiente del río, la verdad sí, bueno ahí a lo menos que se formó una poza y se ve un poco profundo. ¡Suscríbete al canal! Miren ahorita que hemos estado recorriendo aquí la zona esta, la verdad sí los pasajes están buenos, nada más que a lo menos como ahorita tenemos que tener mucho cuidado por donde pisamos, por donde caminamos. Y la verdad sí, como quien dice inseguro tampoco está, porque desde que empecé no he visto algo extraño o algo raro, pero lo que sí es que hay que meterle un poquito más a esto porque está muy emocionado. Música 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 Miren ahorita le vamos a jugar aquí a la maquinita, también se puede uno divertir, ahorita le vamos a dar a la cereza, a la manzana, a ver la estrella o la campana, le vamos a dar a la estrella. Música 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 Música